Hola chicas, bienvenido a las semanas a mi canal, mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí o no me conocéis, me presento y para todas las bellezas que me habéis visto de la semana, muchos besitos y en el vídeo de hoy os traigo un super haul que son los vídeos que más os gustan, así que si no te quieres perder y que abramos juntos y primera impresión y todo ropa china low cost, super 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 económica, el paquetón este que me han enviado, que me ha llegado hoy mismo quédate ahí donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno chicas, acabo de abrirlo con las tijeritas, están todo repleto de bolsa, pesa, no sé lo que pesa, y lo voy a abrir así, me ha llegado hace un ratito, me ha tocado el cartero en la casa y digo lo voy a abrir ya, ya, ya con mis bellezones para que así, es que no me acuerdo ni de lo que pedí, sé que pedí algo de Halloween, pero no me ha venido mucho de eso porque es que no me acuerdo y hay tanta cantidad de bolsas que yo es que de verdad, bueno, que lo vamos a abrir juntas, primera impresión, os voy a decir que me parece, que no me parece y no lo he probado juntas, os parece, así que vamos a empezar voy a ir sacando bolsas, tengo una, ¡wow! ¡esto es de Halloween! una bolsita dos bolsitas, bueno os digo, la página de que estoy colaborando es Dresslily viene aquí www.dresslily.com y me han dado un código de descuento para todas vosotras, que os lo pondré aquí por pantalla y pues eso, que si toda la información, todos los links directos a cada prenda lo vais a tener en la cajita de información y pues ahora vamos a ver qué tal son, qué tal quedan y si os gusta, pues los podéis comprar y con un descuentito, así que eso viene genial segunda bolsa tercera bolsa es que no sé ni lo que he pedido sé esto es como abrir los rayos magos porque no sé ni lo que he pedido cuarta bolsa creo que pedí cositas de invierno, por lo que estoy viendo de gordura de paquete quinta bolsa sexta bolsa séptima bolsa octava bolsa esta se ve ahí lo que va bueno mirad, cada una en su bolsita, súper bien envuelto y súper bien empaquetado y la última bolsa sí, la última esta de aquí que ya me acuerdo, es una mochilita, así que lo vamos a ver todo fuera bolsa y vamos a empezar venga, vamos a ir abriendo, por ejemplo voy a empezar con lo de Halloween no, lo voy a dejar para el final mejor lo de Halloween para el final voy a empezar con las cositas de invierno venga primera bolsa bueno, viene todo súper bien precintado esto viene súper genial para cuando te vas de fin de semana o te vas por ahí o le tienes que dejar la ropa preparada al papi para que viste a la niña le dejas aquí el conjunto entero con las zapatillas, con el calcetín con la ropa interior con la moda, con todo para que no tenga que hacerse un lío en el armario y directamente día uno este outfit pónselo a la niña día dos siguiente outfit pónselo a la niña y que no se tenga que agalentar la cabeza porque luego ya sabemos que va el pantalón rojo o la camisa verde con los zapatos azules mentira que mi niño, mi bombón tiene más gusto que yo con unta muy bien a la niña pero bueno que sirve para viajar para meter cada outfit en una bolsa incluso para nosotras pues viene genial para la ropa interior para todo y trae su cierre llevas tu bolsita tu ropita ahí bien puesta que las bolsas vienen genial primera cosita el tejido ya me gusta ahora a ver las tallas lo que yo me pedía porque bueno yo como es la las primeras veces que estoy colaborando con estas marcas pues hasta que me apañe con la talla ah vale que se ve más grande porque está abierto bueno es la talla L que equivale a una 40 y esto viene tal que así con un cinturoncito y este aro es como un cardigan a ver bueno ahora ahora me lo habréis puesto pero así como como primera impresión la lanita el color me encanta la lanita se ve que es de las que no le sale pelotita el brazo es bastante largo para que me cubra bien y luego la parte del centro viene así como cruzadita para que te pilles pues son los lacitos que he visto yo antes por aquí y es como un jersey pero cruzadito al lado que ahora me lo habréis puesto pero en principio me gusta bastante bastante pero bastante y el detallito este aquí le hace monísimo así que me gusta me gusta siguiente cosa que vamos a abrir todo si me encuentro la foto de la modelo y el precio os lo iré poniendo en pantalla para que tengáis más información pero si no de todas formas los links los tenéis abajito que pincháis y os llevo directo a la página web para poder comprar siguiente cosa el tejido me encanta vale y los colores también y esto es una camiseta de manga corta a ver vale no tiene etiqueta por ningún lado ay me encanta vale esta es la parte de adelante es una camiseta en tres colores pero el final trae hecho aquí como este pues como este retorcido para que no se te quede anchorro a Versailles sino que le hagas un toque de gracia y te lo recoja hacia un lado es rosita claro gris oscurito y gris clarito que me chifla porque a mi el rosa me encanta y en los tonos grises también es no es tela de camiseta es tela más gordita ahora ya para este tiempo porque esto te lo pones en verano y te pueden salir ampollas pero para este otoño que todavía hace mucha calor va en manga corta pero un tejido precioso es súper suave y lo mismo tiene pinta de que no les va a salir nada 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 de bolita así que me chifla me encanta lo mismo pondré como me queda os voy a dejar con el clip de como me queda porque este me ha gustado muchísimo la calidad excelente o sea me estoy quedando alucinada con esta página otra página que recomiendo muchísimo pues es el primer periodo que he hecho pero chapó las dos cositas que he abierto vamos a seguir abriendo cosas esto se ve que es un jersey en negro vale es talla S si veis la diferencia de talla de que una me pedí una L y en otra la S es porque cada prenda trae su tabla de tallaje y tú te tienes que medir y mirar cada tabla de cada cosa que te vaya a pedir porque si no unas cosas vienen grandes y otras pequeñas y este jersey de aquí es muy simple en negro que le tengo que pillar bien los cordones porque trae todo el pecho para que le pongan los cordoncitos que solo lo llevan uno manguita larga ni gordo gordo ni fino fino yo tampoco que soy los jerseys gordos me agobian un montón y cuello alto no lo soporto es algo que no puedo con mi vida así que este tejido es genial para mí aunque estemos en pleno invierno prefiero ponerme una chaquitilla y el abrigo que llevo un jersey super gordo porque es que no lo soporto y no lo aguanto soy más de primavera-verano y de manga light y de manga finita es que no puedo así que en negrito es un básico con unas deportivas con unos botines con cualquier cosa un jersey finito muy chulo que ahora me lo veréis puesto y la calidad también tiene pinta de que no le va a salir bolita porque no es lana de esta gorda es todo tejido como puntito o finito que no es lana de esta de que sabes que le va a salir pero tía que yo eso es lo que es que casi todo el invierno hago así contra cuatro jerseys y digo es que paso es que el año que viene ni para estar en la casa es que lo odio que le salgan pelotillas no puedo con eso será una manía que tengo pero es que no puedo con eso siguiente jersey también finito del mismo estilo este tiene otros detalles y es este de aquí me gusta muchísimo bueno este tallo porque lo estoy viendo grande este detalle no lo pone y donde tiene la etiqueta a ver que yo lo vea vale aquí abajito XL o sea de que lo traer una S a este una XL pero seguro que me lo he pedido así por la tabla de medidas que era la que más se correspondía a mis medidas trae el detallito ese en marroncito y luego trae el mismo detallito como si llevara unos parches en la parte del brazo y luego en la parte de la cintura que cae a la cadera trae como esos pequeños botones para que te haga también ahí como una especie de detallito bonito el cuello es redondo el tejido es súper suave y finito o sea que ni frío ni calor y me gusta muchísimo también para el día a día para los jeans para los vaqueros también le doy un 10 que este con el con un bolsito en marroncito en camel y unos botines o deportiva el bolsito que yo soy mucho de deportiva a mi las con ver me salvan de todo me lo veo me gusta mucho mucho y la calidad lo mismo el mismo tejidito finito que tiene pinta de que no le va a salir bolita luego en futuras colaboraciones en futuros dettos o por instagram que si no me seguís seguidme porque por allí estoy 24 7 es decir todos los días pongo una story pongo una fotito pongo lo que sea de que me pase ese día os lo cuento por ahí y que lo dejo por aquí abajo no es no tengo instagram específico de elena garcía sino que tengo de familia bombonazo que es el otro canal de blog pero por ahí subo los outfits subo las cositas que me mandan si han salido buenas si han salido malas todo lo digo por ahí así que os invito a que me sigáis esto tiene pinta de que bases también de Halloween así que voy a seguir abriendo cositas normales y lo de Halloween lo dejo para el final este jersey ya si se ve más gordo o jersey o rebeca no sé lo que es vale es jersey y a ver vale bueno estilo jersey chaqueta vale es gordito me gusta es como estilo rebequita no sé que talla es porque luego también es muy grande las cosas de invierno ya las veo yo muy grandes pero también será una L supongo M o L una L vale una L es este de aquí bueno trae el cuello así gordito apachuchable esto invita a hacer locha en el sofá sentarte con un té calentito con un café y no me muerde de la mesa camilla ya esto ya va pegando para este tiempo para el otoño trae estos botoncitos aquí el cuello es como muy gordito muy caído y es chaqueta porque es bastante larga y luego trae aquí esta apertura que no va cerrado con nada simplemente va agarrado con esos botones y las mangas larguitas que me gusta bastante 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 y aunque se vea lana gordita tampoco tiene pinta de que le vaya a salir bolita recemos porque no porque me gusta mucho me gusta mucho para este otoño invierno así que esperemos que salgan bueno y no le salgan bolita de todas formas los precios son súper económicos y si te compras a mi me ha pasado veces es que me compré un jersey gordo buenecito por 40 euros y le ha salido bolita a los dos días de ponérmelo vale y ahora ya te ha comido el jersey de 40 euros con tus bolillas y con todo te lo comas pero bueno voy a dejarlo dejarlo ir para el final porque es que me encanta y voy a ver también como va a ir vestida a mi niña o lo voy a ir en primicia lo voy a enseñar por aquí y lo último de cositas sin normales que me he pedido que también tienen complementos bisute o sea tienen esta página web tiene mogollón de cosas para los que tengáis un estilo gótico también tiene miles de cosas aparte ahora con el tema de la temática de Halloween tenían una zona específica de Halloween que me ha encantado y como yo a mi niña ya le había pedido su disfraz por Aliexpress pues me he pedido yo para mí para ir las dos iguales es que vamos no puedo con ello la tercera cosa viene con su fundita de tela para que no le entre polvo y esta mochilita de aquí que es puro amor ¿vale? trae la asita viene súper bien plegadita yo ahora lo que me estoy poniendo a todas horas es mochilita porque tengo las manos sueltas para la niña para sacar los perritos imaginaros saco a mi Nala que es un Yursai medianito que ya las que me seguís por el canal de blog la conocéis tengo ahora una labradora grandísima pues eso saco a los dos perritos y a mi niña con dos años que quiere salir corriendo porque con el carro es imposible tiene que ir andando que a veces se tira y no quiere andar que se para en una esquina que se para en otra y yo es con los dos perros y con la niña en la otra mano súper estresada así que con lo que voy a todas horas es con la mochilita porque me permite tener las manos libres así que me la he pedido mochila porque les doy mucho uso y esta me encanta que combina la piel negra con el tejido este como más natural más de veranito me chifla trae los cierres con imán y luego por aquí trae su primallerita para que no se te vaya a caer nada tiene bastante cabida está un poco arrugada por eso porque viene con el del envío bastante cerradita pero tiene muy buena pinta y me encanta muchísimo o sea me encanta muchísimo así que esta le voy a dar un uso increíble porque es que es con lo que voy a todas horas cuando ya esté bien rellenita pero lo que es el tejido me chifla y luego me gusta mucho que tenga cremallera porque tú vas por atrás y no sabes quién te puede meter la mano así que con tu cremallerita más seguro y para terminar os voy a enseñar las cositas de Halloween que pedí para vestirme junto con mi niña el de mi niña no os lo voy a enseñar por aquí solo voy a decir que va como de vampirina de niña vampiro ay de Hotel Transilvania porque su vestido es moradito con unas alas de murciélago preciosas que lo tenéis que ver lo veréis por el canal de blog o lo veréis por Instagram así que seguidme por allí porque por allí lo voy a estar colgando todo el día que nos disfracemos pero yo como no quería ser menos y quería ir con ella compañera en la sección que tenía de pues eso de Halloween me pedí esta diadema de aquí que son murciélaguitos ay me encanta o sea es que es espectacular es que me chifla con los murciélagos ahí volando por encima es que no puedo vale ya me la voy a dejar puesta vale como ya esto es temática de Halloween me pedí un vestidito que yo ya lo vi por la página había de calabaza había con manga tirante con manga larga pomposo menos pomposo este creo que me he colado porque me pedí una talla este es el único que había abierto de todas las bolsas porque nada más llega digo a ver si si me ha llegado el traje porque al final de mes pues ya sabéis que es Halloween todavía quedó un mes pero yo ya era precavida decir eso que tarda muy poco tarda menos de una semana en llegarte a las cosas y el vestido que me pedí bueno es por aquí es pegadito pegadito todo lo que es el cuerpo trae media manga así para que ni frío ni calor y luego la espalda es así trae dos nuditos y se te ve la espalda o sea un poco al aire ahí lo estáis viendo la falda del vestido o sea el vestido viene así ajustadito de cuerpo con la tela bastante buena para hacer un disfraz o sea que me ha encantado y luego trae este estampado que había de calabaza había de un montón de cosas pero yo me he querido coger la falda estampada en morada porque mi niña va a ir de moradito así que su disfraz es morado y yo me lo he querido coger así y trae como esa calavera de dinosaurio luego trae esta caseta como de miedo y luego trae un montón de pues eso de ¿cómo se llama esto? de murciélagos que es la temática que vamos a llevar de murciélagos mi murcielaguilla y yo mi vampirina y yo así que me he cogido el vestido que ya me lo veréis también bueno este no me lo voy a probar para que sea sorpresa para Halloween si queréis os hago un outfit o un maquillaje de Halloween y hacemos el disfraz y me lo así pues practico a ver cómo me voy a pintar la cara para Halloween y me cogí esta capa de aquí que también es como de pues eso de vampiro de disfraz de Halloween esta es la talla S y mirad es una capa entera como de tela de araña se podría decir o como de red de tela de araña bueno es una capita es abrigadita parece que no pero es de tela abrigadita que si por la noche hace un poquillo de rasca que vamos a salir con mi sobri a pedir chuches por ahí o a dar una vuelta y yo voy a ir disfrazada Dios lo sabe o sea Dios lo sabe que voy a ir disfrazada con mi vestido y con mi niña las dos iguales Dios lo sabe pues eso te anuda aquí tu capa ay que bueno esta chorraica me encanta el buen dice esta chifla pero ahora cuando ha visto que ha llegado el disfraz de ella y que ha visto que ha llegado mi vestido que en cuanto ha llegado es lo único que he ido a por el vestido y me lo he probado que me está un poquitín grande y le voy a decir a mi madre que le coja como tengo un mes pues tengo tiempo pues ya ay cuando ha visto mi marido que mi niña y yo vamos a ir súper monas de la muerte y súper iguales dice y yo que yo también quiero ir haciendo conjunto con vosotras así que la chuminera la chuminera al final a la chuminera al final le da envidia mirad la capa que monada de capa o sea es que me encanta esto era súper económico y el vestidito creo que también era súper no sé si eran 8 euros 14 no lo sé pero para la calidad que tiene que es que la falta es de tela recia buena de vestido de boda o sea es para un disfraz es para Halloween pero la tela es buena como de vestido de boda de comunión o de lo que sea así que podéis disfrazar que luego en la tienda del chino te cobran por un disfraz súper cutre y súper feo te cobran en silla 25 euros que es que no es broma y el de mi niña ya lo veréis porque es que es una monada o lo enseño lo tengo ahí arriba ese me vino de Aliexpress porque en esta página de niña no había en Dress Lily solo había de adulto pero ya os lo digo porque luego os cogéis a vuestra niña había también con la farda entera de calabaza que tuviste a tu niña de calabaza y te pones tu vestido de calabaza y va genial y yo mi niña como iba de vampirina en tono morado con vestidito morado pues vamos las dos iguales pero que es que no me es que no me quiero quitar la cava es que soy soy un murciélago me encanta soy una chuminera soy una chuminera bueno como podéis ver atrás aquí en este ladito tengo otra oreja de vampiro porque no me acordaba que había pedido esta y son de murciélago también y son de primar de 3 euros lo voy a enseñar a esperar y este que es solamente uno que estábamos o se lo dejo al papabombón para que no que quiera ir conjunto pues que vayas con sus cuernos y porque el bomboncito ya tiene su disfraz con su antena y con todo y este veis es como más a lo grande pero este creo que se lo voy a dejar al papo porque a mí este me ha hecho mucha gracia con tantos murciélaguillos así volando así que vamos a hacer la familia murciélago este Halloween va a ser temática familia murciélago así que pues eso que ya hemos terminado el haul que hasta aquí me voy a quedar con mis murciélagos aquí acompañándome para despedir el vídeo que hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado que deis dedito arriba si os gusta este tipo de vídeos que os dejo el código de descuento que todavía queda un mes para Halloween o bueno veintipocos días para Halloween pero es que tarda en llegar una semana así que os podéis hacer ya vuestro pedido que había decoración para la casa murales de 3 metros por 2 metros súper económicos para hacer temática de la fiesta temática de Halloween como ya sabéis como es un típico en nuestro canal que todos los años hacemos fiesta de Halloween este año como no estamos en casa grande porque estamos en un mini piso cambiándonos mudándonos pues la abuela bombonazo se ha ofrecido su casita para hacer la fiesta allí así que haremos la decoración y la fiesta en su casa y que eso sí que hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado que sea así dedito arriba no olvidéis suscribir al canal que es el botoncito rojo que hay justo por aquí abajo y nos vemos en el siguiente chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!